Laguna Blue deseaba muchísimo tener una pecera con pececitos marinos que le hicieran recordar su hogar, que se la recife, ya que ella extraña muchísimo a su familia. Y bueno, Posea Riff le ha cumplido ese sueño. Vaya que ella sí es una gran amiga. Miren lo que le ha regalado esta hermosa pecera con estos pececitos marinos. Está fantástico. Laguna Blue está fascinada con este detalle que le han dado. Y bueno, en este video yo les enseñaré cómo hacer esta hermosa pecera para muñecas y muñecos que ustedes deseen. Es muy fácil de hacer. Miren, aquí está Neptuna con su pecera individual. Y es que a pesar de que Laguna Blue ya tiene a Neptuna, ella deseaba tener más pececitos porque a ella le fascina todo eso, ya que pues obviamente le recuerda su hogar. Y bueno, qué mejor que hacer este tutorial de cómo hacer peceras para muñecas Barbie o cualquier otro tipo de muñecas, así como lo estamos viendo en este momento, que es para una muñeca Monster High. Así es, para Laguna Blue. Así que quédate a ver este video que he hecho especialmente para ti. Los materiales que vamos a usar para elaborar la pecera para Barbie o cualquier otro juguete será silicón en barra o ya sea silicón líquido. Pinturas, en este caso yo usaré pintura acrílica de los colores que ustedes deseen. También pueden usar plumones o lápices de colores. Para las pinturas usaré estas tapitas de garrafón. Usaremos cartón. En este caso solo usaremos poquito cartón, así que yo solo traje estos pedacitos. Y lo más importante que es el acetato. El acetato es muy fácil de conseguir en las papelerías y es muy pero muy barato. Para hacer la base de la pecera vamos a cortar el cartón de forma rectangular. Bueno, esa es la forma que yo quiero que tenga mi pecera. Ustedes pueden cortarlo del tamaño que ustedes deseen. Yo no quiero una pecera tan grande y tampoco tan pequeñita. Así que pues este es el tamaño que yo he recortado. Y pues bueno, en mi caso como el cartón es muy delgado y no quiero que se doble, lo hice así. O sea que voy a unir estos dos. Pegaré con silicón para que el cartón esté más resistente. Pero ustedes pueden buscar un cartón más grueso. Y así evitarse el procedimiento de agregarle más capas de cartón a la base. Vamos a recortar cuatro tiras de cartón así como estas y cuatro tiras del mismo cartón más pequeñitas así como estas. Las medidas tienen que ser precisamente como la base, es decir, que las más larguitas tienen que ser del mismo tamaño de este lado. Son cuatro, recuerden. Y la más cortita tiene que ser de este lado. Y ahora vamos a pintar de color negro y vamos a dejar secar al igual que la base. Vamos a recortar el acetato de la misma forma y del mismo tamaño que el de nuestra base. Tenemos que sacar tres de este mismo tamaño. Y tenemos que sacar dos de este tamaño, que prácticamente son las medidas de este lado, del lado más pequeño. Ya que el acetato va a cumplir la función del cristal de nuestra pecera. Ya de que hemos pintado las tiras, es momento de pegarlo en el acetato que hemos recortado. Con papel y resistol he estado haciendo las piedras que llevará esta pecera. Y de paso he estado haciendo las algas marinas. Ya después pondré a secar y después pintaré. Ya he pintado parte de la base, así que es momento de hacer lo más importante, que son los peces. Hice estos pececitos de cartón, fue muy fácil de hacer. Los pinté con pinturas acrílicas, hice dos pez payaso, un pez cirujano y un pez ángel o pez cebra. A mí me gustaron muchísimo y sé que van a lucir muy bien en la pecera, así que es momento de pegar estos pececitos. Y así los he pegado, se ven geniales, los he pegado en las algas marinas. Así parece que están flotando. Y bueno, ahora es momento de poner el cristal, bueno, el acetato que tiene la función del cristal de la pecera. Y aquí podemos ver la pecera. A mí me encantó cómo quedó. Ustedes pueden hacerlo del tamaño que quieran, poner los peces que ustedes quieran. Y bueno, yo estoy súper feliz con esta mini pecera para Barbie o cualquier otra muñeca. De hecho, esta pecera siento que le va a pertenecer a mi muñeca de Monster High Laguna Blue. Y aquí podemos ver más a detalle esta pecera que he hecho. Esta pecera puede ser para cualquier muñeca o muñeco o cualquier juguete que ustedes deseen. Pueden hacerlo del tamaño que ustedes quieran y agregarle los peces que ustedes así quieran. Y bueno, yo solo le puse cuatro peces. Pero bueno, la pecera creo que se ve muy bien así como está. Ahora, ¿se imaginan hacer una pecera en donde en el fondo le pongan una piña o abob esponja y aparte los pececitos? Eso sería fantástico. Así se ve por arriba. Esta pecera queda muy bien con cualquier tipo de muñeca o muñeco. Puede ser una pecera para las LOL. Para las DC Superhero Girls o para Bratz. Para Barbie. Hola, soy Gabo Explod. Muchísimas gracias por ver mi video. En esta semana tendré más tutoriales, más reviews, más unboxings que yo sé que a ustedes les va a encantar. Aquí me despido. Muchísimas gracias, mis amigos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, mis amigos. Mis amigos, muchísimas gracias por ver mis videos. Estaré subiendo más videos en esta semana. Espero sean de su agrado. Y aquí les dejo algunos videos que yo sé que les pueden gustar. Aquí en los recuadros. Yo soy Gabo Explod y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!